El día 31 de octubre nosotros vamos a estar trabajando en coordinación con Guardia Municipal, Protección Civil, Bomberos, y vamos a estar trabajando por sectores, tanto en la Colonia Madero, en la Paseo Colón, en la Avenida Guerrero, y Campeche, fundadores en la Colonia Benito Juárez. Y bueno, esto con el fin de estar en prevención, para que las personas salgan a divertirse, a pedir dulce a los niños, y lo hagan de una manera sana, evitando accidentes, evitando que vaya a ser un niño atropellado. Siempre solicitamos que los niños no vayan en las cajas de las camionetas, o en los techos de vehículos, porque a veces suele suceder, y siempre con el fin de que sea un saldo blanco. Calculo que vamos a estar trabajando con 16 vehículos de tránsito, más los que destinen la Guardia Municipal, y Protección Civil y Bomberos. Si nos piden que se hagan unos cortes a la circulación, lo haremos en su momento, tanto en la Avenida Guerrero, como en Paseo Colón, pero la intención no es desviar la circulación, la intención es que la gente que sale a pedir dulces, y los que andan caminando, bueno, pues que lo puedan hacer libremente, y evitar accidentes. En Halloween si empezamos desde las 4 de la tarde, y pues bueno, hasta que no veamos que se acaba la circulación, y viendo pues que todo se lleve de una forma ordenada, que la gente salga a divertirse, a distraerse, pero siempre manteniendo el control, sin que la gente consuma bebidas embriagantes y conduzca un vehículo, porque lo que evitamos son los accidentes, y esa es la intención, y lo que buscamos es un saldo blanco.